Vamos Comanero, te sigo a todas partes, yo te quiero, vamos a dar la vuelta todos juntos, hay que poner un poco más de fútbol, más de fútbol. Regreso después de la pausa de unos anuncios pequeños y estamos ahora con el presidente del club cubano Imbreal, Don Patricio, hablando de temas importantes como la curiosidad de la gente al que se hará después de que termine el contrato de Kevin Moscoso. La verdad que cuesta, cuesta mucho un torneo atípico que pasamos anteriormente, pero de todo se va en el fútbol. Lamentablemente no se hizo buen torneo, pero al final fue un buen partido contra Guastatoya donde se le ganó. Teníamos la esperanza que si continuaba el torneo, pues teníamos la posibilidad todavía de clasificar. Sin embargo, pues vino la pandemia y se suspendió todo. Ahora que realmente ya hemos ido entrando en confianza, ya tratamos de cumplir los protocolos que nos han impuesto y hemos conocido más lo que es la enfermedad, pues nos hemos atrevido a que se inicie el torneo. Todos los equipos estamos contentos de estarle llevando distracción a la gente, por lo menos a su casa. Y ahora, pues el equipo, pues la mentalidad es siempre estar punteando por ahí los primeros lugares y ser protagonista, que es el objetivo y llegar a las instancias que todo mundo desea. Es importante también para encontrar un proyecto ganador, el darle las armas necesarias al entrenador, ¿verdad? Lo que él pidió, los fichajes que él pidió y las salidas que él deseaba. Así es, así es. Se basa principalmente uno en lo que el técnico quiere, en lo que él se programa, en lo que él mira en el jugador, que es lo más importante. Y, sinceramente, pues nosotros hemos dado todo el apoyo al técnico, los muchachos que están, pues son grandes muchachos unidos y comprometidos, que poco a poco se van a ir desarrollando cada vez más dentro de la cancha, porque sí fue duro empezar de un día para otro sin tener ningún enfrentamiento, ningún fogueo, que por lo general lo teníamos, pero ahora fue algo atípico para todos los equipos, no solo para nuestro, pero ahí vamos, fue el primero Dios y la disposición de los jugadores, vamos a ser protagonistas. Hablando un poco de lo nuevo que han incorporado ahora a la Junta Directiva y tanto en el plantel, que es la tecnología, ¿cómo se ha sabido llevar esas nuevas ideas y nuevas funcionalidades dentro del equipo? Sí, la verdad que son cosas que Rafa ha ido implementando, porque no nos podemos quedar atrás de los demás, tenemos que meternos a la tecnología para hacer los estudios, hacer las grabaciones, hacer todo lo que el análisis que corresponde, tanto en entrenos como en partidos. Rafa está muy bien equipado en ese aspecto, se han metido programas internacionales donde analiza cada jugador, cada partido que hay aquí en Guatemala y al ver los que quiere ver de otro país, también los programas realizados, así que hay que estar actualizado en ese aspecto. Y con Rafa, pues se ha visto otra vez la inclusión de jóvenes cobaneros entrenando, por lo menos con el plantel titular. Así es, así es, poco a poco vamos a ir integrando, Rafa tiene la disposición de generar juventud para que se vaya fogeando y primero Dios, después, pues sean parte del plantel de mayor como titulares, que es lo que todo mundo deseamos, gente de acá. Ya para ir terminando, en tema de los préstamos de los jugadores que vinieron prestados, ¿tiene alguna posibilidad de que al finalizar el préstamo se puedan quedar en Cobán? Siempre, siempre está esa posibilidad, al menos que mire el otro equipo, que el jugador rindió mucho y de repente le llama la atención y no lo quiere seguir prestando, pero yo creo que está la anuencia de seguir con esa situación. Los muchachos que vinieron a préstamos muy buenos, no los dieron por malos, sino por buenos. Y aquí van a hacer un buen torneo primero Dios y vamos a seguir negociando para que se queden, algunos se les vence su contrato con los equipos que vinieron y ya van a ser independientes y ahí mejor llegar a un acuerdo personalmente con ellos. Por último, una de las dudas de la afición es, ¿cómo está Lauro Casal? ¿Ya está totalmente recuperado para el día de mañana? Sí, ha tenido una molestia Lauro ahí en la semana, pero está en recuperación. El día de hoy pues ya el doctor lo dio de alta y esperamos en Dios que mañana pues entre nuevamente como doctorado. Gracias por estar con nosotros en Siempre Príncipes. ¿Algún mensaje que quiera dar a la afición? Que pues ahora desde luego le toca ver los partidos en casa. No, gracias, gracias por el apoyo, que sigan apoyando a su equipo, que aunque sea en casa, viéndolo en la tele, apoyándolos a lo lejos, que no nos queda de otra, pero que sigan pendientes, que tarde o temprano que nos cuidemos todos, es todo, para que volvamos en el semáforo a una situación de amarillo por lo menos y ahí ya se puede entrar al estadio, que todos queremos, pero todo depende de nuestro cuido, de que seamos responsables con todos los protocolos para poder bajar el volumen de la epidemia y llegar a un semáforo amarillo, que por qué no decir un verde. Y estas fueron las palabras de don Patricio Quinteros, el presidente del Club Cubano Imperial, hablándonos un poco del tema de que pues algunos jugadores que ellos trajeron a préstamo, finalizan contrato justo cuando finaliza el préstamo, entonces ya quedaría de él negociar con ellos para que sigan perteneciendo a nuestro Cubano Imperial. Eso sí, Carlos, mañana enfrentamos un partido complicado ante el Deportivo Zacachispas. Es de esa manera o mal, así que lo platicábamos con la presidenta adjunto, de que vaya punto importante en cuanto al retorno del fútbol guatemalteco, porque Cubano Imperial continuamente estará enfrentando a los dos Benjamines de la liga, lo hizo en condición de visita ante el equipo cebollero y ahora será el turno del equipo de la S, del equipo de Zacachispas y por supuesto sabemos perfectamente que no han obtenido resultados importantes en liga nacional, pero que podrían reindicarse o buscarían reindicarse para este compromiso en condición de visita ante el equipo del Cubano Imperial y prueba de ello, el equipo cubanero se ha preparado de la mejor manera. Ahora, hoy culminando esa práctica en cuanto al aspecto táctico y por supuesto en defensa y ofensiva para poder llegar de la mejor manera posible, saben perfectamente que Cubano puede jugar de la mejor manera posible sobre este engramillado, hoy se le dio ese corte y para que pueda estar de la mejor manera para este compromiso. ¿Variante sumar en el once? Claro que sí, me parece de que Rafa Díaz no estará dudando en cuanto a la toma de decisiones, lo platicábamos en el primer compromiso en el caso de Vidal y ahora me parece que Elías Zenok Vázquez no será parte de este once titular para este compromiso ante el equipo de la S, Omar. Sí, Carlos, como decís, pues es importante saber de que el profe Rafa Díaz no repite once, como ya lo dijo en la anterior entrevista que presenté con él. También es de nuestra curiosidad el saber por qué, ¿verdad? Pero bueno, sabemos de que es importante para Cubano Imperial saber qué armas utilizar contra distintos equipos porque sabemos que Achuapa no era municipal y Zacachispas no es Achuapa, entonces también peca un poco el tema de que pues el que no lo haga bien no tiene su puesto asegurado, eso es clave para que un equipo tenga la competitividad necesaria para cada quien luchar por un puesto dentro del once titular. También te podría adelantar lo que será el once titular de mañana. En portería Kevin Moscoso, una de las figuras a seguir, también tenemos en línea de tres con Joaquín Flores, Erwin el Abuelo Morales y el Capitán Jorge Sotomayor. En el medio de campo estarán Bayron Leal con el Torito Silva y Víctor Guay y arriba estará como un falso nueve Pedro Altán acompañando posiblemente a Lauro Casal que si se recupera el 100% de su lesión partirá desde el once principal del partido de mañana. Si no, está Danilo Guerra, está Jarin Quesada, pero el partidario para iniciar mañana es Lauro Casal. Y en él me voy a fijar que es una de las figuras a seguir de parte de Cubano Imperial, anotador de tres de los tres goles de Cobano, el 100% de los goles viene de la mano de Lauro Casal. Y de parte de Zacachispas podemos esperar un buen rendimiento de un jugador guatemalteco muy interesante como lo es Luis Pérez. En el tema de jugadores a seguir, Omar y aficionado Cobanero, yo nunca me voy a quedar atrás en el tema del canche moscoso. El canche moscoso será sumamente pilar para este encuentro, indiscutiblemente lo he ido mostrando en estos últimos dos compromisos. Lo hemos platicado con nuestra entrevistada también el pasado miércoles de que ya se hacía mucho tiempo que Cobán no mantuviera o no tuviera un guardameta que generara mucha seguridad, esa confianza, esa tranquilidad o esa certeza bajo los tres palos y por supuesto el mismo brindárselo al resto de compañeros porque esto ha generado que también tanto la línea defensiva como los mediocampistas tuvieran esa seguridad porque saben perfectamente que la confianza está sobre el canche moscoso. Posteriormente a ello, yo me agrego a Pedro Altán, a Bayron Leal y por supuesto en el caso de Lauro Ramón Casal que ya hoy pudimos la oportunidad de verlo, estar metido junto al resto del plantel haciendo ese trabajo y por supuesto por ahí en algunas llegadas y vimos que estaba totalmente puntual. Me parece que estas serán las figuras para este compromiso. No estamos menospreciando al resto del plantel, pero lo que sí es cierto, estos jugadores han figurado pero sabemos perfectamente también de que atrás de ellos existen los otros seis, siete jugadores que han venido trabajando arduamente, los encargados, los responsables también de poder destruir las pelotas y por supuesto de esa manera generar peligro. Mañana, 13 horas, será este compromiso en el estadio José Ángel Rossi y por supuesto usted lo podrá vivir a través del 161, a través de la red televisión y por supuesto darle seguimiento en las distintas plataformas de internet en caso de, quiero decir, de las redes sociales en caso de la página o la fanpage oficial del Club Social Deportivo Cobán Imperial. Así que, Omar, prácticamente no hay tanto más de qué platicar, el compromiso ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, hemos platicado con los protagonistas, hemos enfocado temas o puntos sumamente importantes de cómo se ha vuelto o cómo se ha retornado luego de este pequeño receso de un promedio de cinco o seis meses y por supuesto de cómo se avizora el equipo a lo largo de este torneo y qué es lo que se espera por parte de la Junta Directiva e indiscutiblemente por parte de la familia Quintero. Y un día más, fue un gusto estar con ustedes, platicar un poco la información que nos genera el Club Cobán Imperial sabiendo de que mañana ya tienen un duelo importantísimo, una semana de seis puntos como yo les digo ya que son dos encuentros en condición de local, esperando pues que el resultado sea favorable yo me voy por el 2 a 0, doblete de casal otra vez. Nos vemos, gracias por seguirnos, no olviden seguir nuestra página en Facebook y en los distintos medios digitales como es la Red 106.1 y la Red TV. Vamos, Bobanero, te sigo a todas partes, yo te quiero vamos a dar la vuelta todos juntos hay que poner un poco más de fútbol, más de fútbol